Y en materia económica, la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana espera que el nuevo gobierno revise los aranceles para reactivar a la industria. En los últimos años, la producción y venta de vehículos ha venido a la baja, como lo señala el director ejecutivo de ese organismo. Juan Carlos Aisprua nos informa. El sector automotor es uno de los gremios productivos que se ha visto afectado por los impuestos. Así lo señala David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Explica que actualmente las partes y piezas importadas para ensamblar autos en el Ecuador tienen un 15% de arancel. Con el nuevo gobierno, esperan que ese porcentaje se reduzca. Son cuatro o cinco años que hemos venido discutiendo la política automotriz y que no se ha podido hacer. Y creo que este gobierno debe tomar esa definición, definir la política industrial. Creo que ese gobierno lo puede hacer, más aún si se confirma la victoria del candidato de su propia línea. Creo que sería mucho más fácil articular. Según datos del Servicio de Rentas Internas, tomados de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, la venta de vehículos ha venido disminuyendo en los dos últimos años. En 2015 se vendieron 82.200 unidades, mientras que en 2016 la venta bajó a 62.300 unidades. Molina señala que fue por la baja demanda en el mercado nacional. Sin embargo, las cifras muestran que en el primer trimestre de este año, las ventas aumentaron en comparación al primer trimestre del 2016. De enero a marzo del año pasado se vendieron 12.300 unidades, mientras que en ese mismo periodo, pero en 2017, se comercializaron 19.400 automóviles. Molina aclara que este incremento aún no es igual al de años anteriores. No hay tal recuperación abismal. Si ustedes comparan enero, febrero y marzo con enero, febrero y marzo, están comparando con el año, con el periodo más bajo de toda la historia de la industria automotriz, al menos de los últimos 20 años. Hay que aislar ese efecto del bache profundo que tuvimos en enero, febrero y marzo del año 2016, que fueron los más bajos. Y si nosotros decimos, ok, la industria se está recuperando en un 50, 60%, realmente no es verdad. No es verdad porque nos estamos comparando con el punto más bajo de la industria. Este gremio aspira a vender más de 70.000 vehículos este año, No es verdad.